hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión esta vez acercó el juego dragon ball z esta vez realizaremos la misión número 47 forma final verdadera en donde debemos derrotar a cooler en forma final así que vamos a elegir a nuestros super saiyajin estabilidad pero vamos y bien y no 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 y 6 podemos tener 356 540 357 357 y 357 para poder 46, claro confirmar y confirmar oh, 1000 pero tenemos algo más alto, que pasó ah, este es 35 ahora sí, 1010 ahora, Super Shagate se debe ver se debe ver y 30 por acá y este por aquí muy bien 35, 18 y 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 ¡Suscríbete al canal!